Estamos ya en directo aquí en Radio Televisión Ingobernable Acaba de venir Carmele Marchantes a hacernos un apoyo Un spot de apoyo ¿Sería? Sí, sí Bueno, pues ahora estamos ya yo Si tú eres el linda Estamos por aquí la familia Si podéis ir un pelín para allá para estar todos bien embarcados Ahí está Perfecto Bueno, estábamos hablando antes de que Antes del spot publicitario Sobre la consulta republicana De mañana Entonces nos hemos traído aquí a las grandes guerreras Porque... Yo soy todo El movimiento LGTBI Con todo, todo Ingobernable también Sobre todo Ingobernable Y hoy justo teníais una asamblea Bueno, primero presentaros para que sepa la gente Bueno, pues yo soy Elena Y efectivamente acabamos de terminar justo la última asamblea Antes del día de mañana Que bueno, hemos liado una tremenda Además de ser la... Igual que el nuevo ayuntamiento El Trifachito y Trimachito Está pensando preparar una buena a la Ingobernable Bueno, pues nosotras también le estamos preparando una buena Y bueno, pues le hemos hecho una buena bienvenida Que mañana todo el centro de Madrid va a estar lleno de actividades Desde la Asamblea de Mujeres Que luego contará más la compañera Pero bueno, va a haber una bicicletada popular Manifestación de pensionistas Un espacio en lavapiés de las personas migrantes Porque también ellos reivindican que son ciudadanos plenos de derechos Y todos somos legales Nadie es legal Eso es Y bueno, pues aparte va a haber Bueno, pues 80 y algo mesas repartidas por todo el centro de Madrid Con una pregunta muy sencilla Que es que si la gente quiere decidir el modelo de Estado Y si prefiere, en este caso, que sea una república Y bueno, por supuesto Pues nos hemos estado reuniendo en la Ingobernable Como tantos colectivos, como tantos proyectos Porque es, bueno, pues un espacio vital para la ciudad Feminista Feminista Y bueno, pues animamos a que mañana Madrid decida Y animamos a que haya un Madrid Ingobernable Los 365 días del año Yo me la guardo para mañana Porque si no está sudada Y no me la voy a poner por la mañana Y también reivindicó a la LGTBI Y a la gente Ingobernable Porque todas las feministas somos Ingobernables Nadie va a decidir sobre nuestro cuerpo Y tú tienes que ir mañana a votar Por la república Porque la única manera de sobrevivir La memoria histórica Las mujeres y todas Somos Ingobernables Y somos feministas Porque la república Será feminista O no será Yo soy casi justo, por si acaso También migrante Yo soy todo Es lo mismo Somos la raza humana Y ahí está Y nadie nos va a pasar Y no pasará nadie Y mañana las esperamos a todas A todos y a todes Ya saben Vale ¿Cómo te llamas? Merci gustos Merci gustos Bueno Te vi hace unos días Una charla que Me dio Sanilada Ya Ahí el sol Le hizo racismo Ah sí Claro Te vi ahí hace unos días Que hable con Sanilada Para vernos a ti Y bueno Tenía varias curiosidades Primero Se han realizado más consultas A los de Madrid En Vallecas Como la Tala Como la Tala Pical Valor En la subuniversidad Estas bien En todas las universidades De Madrid Eso es justo hace un año El 23 de junio Comenzamos en Vallecas Haciendo una consulta popular Que dio un poco El pistoletazo de Estalidad A todo esto Y bueno Pues un año después Nos encontramos En que damos este Súper salto En el que Bueno Pues no solo en un barrio En una universidad Sino que también Bueno Por todo el centro de Madrid Y además como decimos No solo va a consistir En una consulta Sino que va a haber Un montón de actividades La Puerta del Sol Va a estar una grafera Que se llama CAE Que ha sido conseguida Maravillosa Súper feminista Está Alicia Ramos Que es icónica Ya para nosotras Es maravillosa Y después Va a estar Arte Total Que es un Colectivo de poetas Muy reconocidos Que van a hablar Sobre la república Sobre la memoria histórica Que están todos llanos Y seguro que va a haber Mucha gente más Que va a decir Lo que piensa Y una batalla En avance Y mojate por la república Sí, mojate por la república Para hablar un poco De actualidad No sé si visteis Allá la noticia De Cádiz Ya que han descubierto 4.668 Patentes Que estaban clasificados De republicanos Asesinados Por ahí está mi abuelo Y viento por la memoria Estaba dando la cuenta Allí En los monumentos de Cádiz En los monumentos de Cádiz Bueno, un dato también Que querías Ha reflejado Esa actualidad Esa es la tristeza Pero también sabemos Que la manada Le va a 15 años Que era lo mínimo Que no es nada Pero bueno Es algo Y se lo que se presenta En eso Y mucho en la bolsa Para que no haya más manadas Las mujeres Necesitamos respeto Necesitamos que este cuerpo Que está acá Que está tan movido Y tan guiado Tiene derecho de existir Tiene derecho De no morir Tiene derecho No ser mal tratado Por favor La república Era eso Han matado muchas mujeres En la república También Sobre todo Los legisladores Antifascistas En cualquier país Normal Como cualquier país De Europa Que se supone Que es donde estamos Y ahora se llenan la boca Con eso Pues serían héroes Estarían reconocidos Y reivindicados Como defensores De la democracia más básica Y aquí bueno Porque seguimos teniendo No solo reconocidos Sino que no reconocidos Sino que muchos Siguen en las cunezas Y sobre todo Todos los republicanos Murieron O sea No quedó nada Eso es el gran dolor Que hemos vivido Porque muchos se fueron A Latinoamérica A crear familias Y a dejarlas ahí Para venirse acá Y morir Por su república Es todo un tema Hay ejemplos ahora Que son Incomprensibles Para aquellos Que el PSOE Es un partido de izquierdas Por ejemplo Hoy en Lleida Se exigía Que después de 40 Muchos años Que lleva gobernando El PSC allí Se retirase Los nombres De las calles Artistas Llevan muchísimos años Allí Y gobernando El PSC Pero lo entendían Y han tenido que llegar ahí Un gobierno de RC Y comunes Para Para quitarlo Yo creo que hay que seguir Presionando Y la lucha Y la guerra La guerra En el buen sentido Es guerra con amor Y decía Tú puedes Nosotros con amor Sí Pero ellos no nos tratan Con nada de amor Nosotros no vamos A matarlos a ellos Ellos van a morirse Solitos De vergüenza De verdad que sí Como matamos A los nazis Yo creo que Con toda la lucha Feminista Se ha evidenciado Si no hay lucha No habría habido Ningún tipo De reconocimiento Entonces bueno Yo creo que es Lo del día de mañana También es eso Que se organice la gente Y que salga Porque efectivamente Es lo que estamos incidiendo República no es solo Quita a un rey Que todo sigue a igual Aquí la democracia Es algo mucho más profundo Y al final Estamos confrontando La monarquía A la república La monarquía A la democracia La monarquía A la justicia La monarquía A la memoria La libertad Es Lorca también Al ecologismo A modelo sostenible De la ciudad A un Madrid Ingobernable Entonces Bueno Es contraponer A un montón de cuestiones Pero para ello Nos organizamos Salimos de la calle Eso y es revolucionario Salir a la calle Y decir lo que piensas Es revolución Bueno Está muchísimo Un Vallecas Ahora veo un Vallecas Ahora sí La preste Otro barrio peleado De lo mejor Que tenemos en Madrid Bueno Bueno Voy a dejarme Pero Creo que la lo leo bien O sea Ya No lo dudo Los nazis Los nazis La han denunciado Porque Convocó Esa manifestación Por el derecho A decir De Cataluña Qué fuerte Ahí están A ver si mañana Verdad Por favor En domingo También hay En domingo Hay una concentración Eso es Pero luego El domingo A las 12 Daremos los resultados De la consulta De mañana Que seguro Ya sabemos Cómo va a ser Eso es Bueno Es que para Que no sale Relevant Bueno La propia jornada Ya está siendo Un éxito Claro Pero es que bueno Eso le podrá Que pensara La gente Que no está Vot Aunque vieran Votar en Cataluña Es importante Bueno Pues porque Es lo que decíamos La monarquía Se contrapone A la democracia Claro Lo único Bueno Que tenemos Dentro de toda Esta represión Es que Conseguimos Ir despertando Con la parte positiva Dentro de todo Lo negativo Que ha pasado Yo vivo allí En Cataluña Y la gran mayoría De la gente Ya no ve Televisión Estatal Ya ha vivido Una situación En la que Ve que Lo que ha vivido Se trajiversa Por parte De los medios Y ya no creen En los medios Algunos han costado Por apagar la tele Por eso Que estamos saliendo En Cataluña Esto vale En Cataluña Esto es real Canales locales O territoriales O TV3 Que también Tiene su parte De manipulación Pero La parte positiva Es que Se han concienciado De que los medios No son buenos No son aliados De los pueblos Y eso es Porque son pagados Por las transnacionales Eso es algo Que en ciertos pueblos Si Funciona Si ha funcionado Y aquí aún seguimos Con una base De población Que sigue Fundamentando Sus razonamientos En lo que Les meten A través de Se entiendan Se entiendan A la gente Y eso es la idea Que la gente Lo que pasa Que es difícil Por eso Que hay que contrapoderlo Con verdades Con corazón A ver si podrían Meter un papel De hostia Si es que Es normal Que la gente Tenga miedo También te digo Por eso Pero poco a poco Miedo tienen que tener ellos Sí Lo importante Es que la miedo A nivel europeo A nivel europeo Como veis Vosotros La lucha Contra la monarquía A nivel A nivel europeo El que no lo sufre Va a ser difícil Que lo entienda Pero Países Sí Tenemos que dar la batalla Aquí Y activamente Entre los diferentes pueblos Que hay en el estado Dar aquí la batalla Porque a nivel europeo Depende Mira tenemos aquí Al lado Los portugueses Y bueno Que nunca les miramos Y a veces a lo mejor Les podríamos mirar Un poquito más Tan cerca Y tan lejos Y bueno Yo creo que lo importante Es dar aquí La batalla Ya en otros momentos También Mientras en otras partes De Europa Avanzaba a la extrema derecha Como está pasando ahora Aquí lo que tuvimos Es la experiencia De la segunda república Que es el momento De mayor progreso Entonces Sin tener que Poder reproducir Literalmente ahora Pues quizás también Mientras en otras Todas se van a ser La extrema derecha Aquí lo que hacemos Es una república Que sea de Un momento también De morar Y de un avance democrático Hay mucha gente Que piensa Dentro de mi ignorancia Porque yo no he nacido acá Que la república Funcionó Porque la monarquía Pero eso fue Un comienzo Y fue toda una Manipulación Creo Pero eso terminó Y la historia Sigue avanzando Y las cabezas cambian Y los seres humanos Cambiamos Entonces Eso es importante Que la gente no crea Que se estabiliza Las cosas Las cosas evolucionan Y revolucionan Entonces la gente Sigue pensando Como hace 40 años No Es que la gente Que ha sido educada En que la república Se violaba Como casi Se quemaba Conventos Esos están ahí ¿Sabes? Han sido educados A eso A poco Pero también Se les quitaba los títulos Y se mataba la gente Ya, ya Pero eso tampoco Te lo van a reconocer Yo creo que el mayor problema Está en que el ser humano Compara Por ejemplo Antes Cuando hablamos Hablando sobre la república Siempre dicen Que tipo de refunción Claro Yo hablo de la variedad Que hay repúblicas Y hay repúblicas Pero al final Vamos siempre al fondo Que es ¿Qué democracia queremos? La gente confunde ¿Cómo conseguimos Que hay una soberanía? Aunque la gente realmente Dentro de la diversidad Pueda buscar esos puntos comunes Es un poco ese concepto Que no entiende la gente joven Cuando le hablas de república Te preguntar ¿En Cataluña? O en Cataluña Sí En Cataluña ¿Qué es? Que estamos votando Porque Cataluña es independiente No, no Pues era la que queramos La que queramos Y la que construyamos Entre todos y todos Mientras sea democrático Para que cada cual pueda defender Su proyecto Sus ideas Pues luego Sería que digamos Como un punto cero Porque ahora mismo Es que no hay capacidad Hay proyectos Que no tienen cabida No se pueden materializar Por muy democráticos Legítimos Y necesarios Que sean Seamos Pues cuestiones básicas De feminismo De la ecología De la educación De lo público Pues se trata Un punto cero Y luego de cada cual Que pueda defender Su proyecto Será la república Que queramos Y la que construyamos Entre todas y todo Pero tiene que ver Una pedagogía constante Sí, es una ola abierta Constante Y para eso sirve esto De poder expresar Sin ninguna presión Lo que uno piensa Eso es Y de eso se trata Que todos debemos Como compartir opiniones Y juntarnos Para que la gente Vea que esto No se nos ocurre En la cabeza Porque si no Estaba siendo De hechos reales Sí Yo eso Basta un estúpido Para derrumbar Un edificio Y me estoy refiriendo A tanto Bueno No es el único estúpido Por eso Por eso Siempre que hay Ese estúpido Hay unos aliados Detrás Y bastante fuertes Claro Si el franquismo Y el golpe Triunfó Los pueblos En el Estado Español Logramos aguantar En un primer momento Claro Lo que no podíamos Era Contra Franco Contra todo el apoyo Que uno veo Que tuvo De traslado De tropas aleáfricas De permitir Y de compardeos Bueno De tropas alemanas Entonces bueno Pero yo creo Que hay que confiar Pero las cosas evolucionan Por eso digo Eso es el pasado Es la historia Y la revolucionamos Claro Pero hay que cambiarlo Porque hemos nacido Para que haber Que tú lo des Para cambiarlo todo Claro Para ser ingobernables Hemos nacido Para ser ingobernables Sí ¡Buenas noticias! Bueno Mañana nos vemos Sí Son las 12 Por todo el centro de Madrid Tenéis de todo La vacía Con bicicletada Murales Micros abiertos Oye A ver todo un poco Aquí Cerca de aquí Aquí Tendré a poner una mesa Aquí va a ver Aquí va a ver En la zona del paseo Del prado De este lado Va a haber mesas En Atocha Y aquí En Atocha O sea que podréis Seguir a votar Y luego pasar por ahí La gente que venís A permanencia Que venís a permanencia No tenéis excusa Para ir a votar Eso es Y lo mismo Los que vayáis a votar También podéis venir Aquí cerca Para luego pasarnos Por ahí Porque la república Será feminista O no será Perdona No, yo no Estamos aquí No tenéis ningún problema Lo que necesitéis Os dejamos un ratillo Con música Y vamos a seguir Buscando a la gente Para seguir Hablando Si Lo que tiene que contar De eso Por favor ¿Qué te pasa? Oye, gracias Y lo vamos a ver Es que tenemos